Estoy en Crystal Waters y eso es la mocha de los cangurús. ¿Qué es la pared? ¿Qué es la pared? ¿Qué es la pared? ¡Oh! Son las primeras veces que estoy tan cerca de los canguros. Aquí me decían que no se asusten porque no hay perros. Entonces andan tranquilos. No se asusten de la gente. Yo voy a estar a unos 20 metros. ¡Oh! ¡Uy! Se pega un fote. Hola, congueres. Bueno, nos dejamos hasta aquí, con el abrazo. Un abrazo.